Buenas gente, hoy os traigo 11 ilusiones ópticas que engañarán a tus ojos. ¡Comenzamos! Mera es espeluznante. Este es un famoso dibujo creado en 1892 por Charles Allen Gilbert llamado Todo es vanidad. Y dependiendo de lo que veas primero, puede resultarte un poco terrorífico. La mayoría de las personas que lo ven no logran darse cuenta de que es más de lo que parece. ¿Has notado algo inusual sobre esta obra? Tienes 10 segundos para averiguarlo. Yo veo una calavera y una señora mirándose al espejo. Las dos cosas. Aquellos que ven el dibujo notan a una mujer sentada frente a un espejo o un cráneo espeluznante. Si lograste ver las dos cosas enseguida, tu percepción visual es realmente impresionante. Muy bien, aquí hay otros rostros ocultos. Y tenemos otra imagen desafiante, donde deberás encontrar algo que se oculta a plena vista. A primera vista puede parecer demasiado fácil. Después de todo, cualquiera puede ver al menos cuatro... Ah, sí, esa imagen me la he mirado un montón de veces a Whatsapp. O al Face, que me decía, ponía... ¿Cuántas imágenes ves en este árbol? Y siempre ponía entre cuatro y cinco imágenes. Pero os vais a sorprender. Otro rostros entre las ramas del árbol. Pero como en cualquier ilusión óptica, hay un truco. Veamos cuántas más puedes encontrar en los próximos 10 segundos. Pues yo veo ahí, de momento, he encontrado siete, he encontrado. Si encontraste diez rostros escondidos entre las ramas, eres un individuo increíblemente observador. Algunos dicen que representan a figuras públicas famosas. ¿Reconoces a alguien? Comparte tus ideas en los comentarios. Número tres, una bella dama. Esta preciosa dama debe ser una bailarina. De otra manera, ¿cómo podría rotar de esa manera con tanta gracia? Eh, usando los pies. Pero no tenemos aquí para discutir sus habilidades artísticas. En vez de eso, ¿puedes decirme si se mueve en una o dos direcciones? Yo creo que en una, ¿eh? Sería en dos, sería un poco raro. Entonces, ¿qué opinas? ¿Izquierda, derecha? Derecha. La respuesta correcta es... Se mueve hacia la derecha. Toma, acerté. Número cuatro, la pared de la cafetería. El nombre de esta ilusión fue inspirado por los azulejos de una pared en una cafetería de Bristol. O sea, ¿Starbucks? No, pero no diré más por ahora. ¿Puedes decirme si las líneas azul oscuro son paralelas entre sí o están inclinadas? Tienes diez segundos para averiguarlo. Es que parece que están inclinadas, ¿eh? Aunque sea, que da esa impresión que están inclinadas. Una vez más, parece una pregunta sencilla. Las líneas están obviamente inclinadas. Resulta que no. Vamos a difuminar la imagen un poco. Más. Ahora que todos los pequeños elementos están difuminados por completo, puedes ver que las líneas azul oscuro son de hecho paralelas entre sí. Este fenómeno es conocido como la ilusión de la pared de la cafetería. Fue descrito por primera vez hace más de 100 años, pero recibió su nombre en los 70. Cuando un sujeto llamado Steve Simpson notó un efecto similar en la pared de una cafetería de Bristol. Esta ilusión es posible debido a los pequeños azulejos blancos y negros en la intersección de las líneas más amplias. Los elementos curvos dentro de las líneas azules hacen que el efecto sea más fuerte. La razón por la que vemos esta distorsión es porque las neuronas retinianas y dentro de nuestra corteza visual operan juntas de una manera bastante peculiar. Ah, eso no sabíamos. Número 5. El triángulo imposible. Conozcan al triángulo imposible, pero espera, ¿qué es lo que lo hace imposible? Tienes 10 segundos para averiguarlo antes de oír la explicación. Es que no tengo ni idea de qué lo hace imposible. No sé, ni idea. El triángulo imposible, también conocido como el triángulo de Penrose, se llama así porque no podría existir en la realidad. Si existiera, sería absolutamente contrario a las reglas de la geometría euclidiana. ¿Qué es lo que está mal en esta imagen? Si sigues la bola que se desliza por la superficie del triángulo desde la punta superior, verás que su lado izquierdo se aleja, mientras que el derecho viene hacia ti. Sin embargo, los dos parecen estar en el mismo plano. Solo una ilusión óptica lo transforma en algo aparentemente posible para el ojo humano. Pues bueno, pues vale. Como dice un compañero mío, la bicicleta, ¡allá voy! Pues las sombras, ¿no? Que se mueven. Porque los radios creo que se están moviendo. ¿Qué hace que la bicicleta se mueva? Obviamente el hecho de que los radios de las ruedas están rotando. Nah, nunca nada es tan sencillo cuando se trata de ilusiones ópticas. En realidad, los radios se mantienen en el lugar. Y los colores que llenan las ruedas, esas 50 sombras grises, cambian todo el tiempo. Este efecto ilusorio de movimiento es creado gracias a pequeños desplazamientos rápidos del ojo. Los científicos aún trabajan para averiguar cómo funciona este fenómeno para comprender mejor la percepción del movimiento. Te presento el cubo de Rubik. ¿Qué son todas esas líneas rojas, verdes y blancas? Se parecen a algo familiar. Pero, ¿qué es? Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video. Pues si yo lo he dicho antes, ¿no? El cubo de Rubik. Vamos a necesitar un espejo cilíndrico para obtener la respuesta correcta. Es un cubo de Rubik. Esta ilusión óptica está basada en la anamorfosis. Oye, me acuerdo a anamorfosis. Solía vivir en la misma calle que yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chiste! De perspectiva. La idea consiste en transformar las imágenes hasta que queden tan distorsionadas que resulta casi imposible adivinar qué son, a menos que se utilice algo como un espejo cilíndrico. Y la imagen solo tiene sentido si la miras desde un punto específico, así que dos o más personas no pueden verla al mismo tiempo. Es una gran manera de enviar mensajes ocultos. Resulta que esta técnica no es un invento del siglo XXI y la era del 3D. Data del Bajo Renacimiento, que tuvo lugar en el siglo XVI. ¿Entonces seleccioné alguna vez en el hormiguero? No sé. Número 8. Tablero de ajedrez. No puedes jugar al ajedrez en este tablero porque se está moviendo por todas partes. O no. Tienes 10 segundos para decidir si las líneas están rotando y por favor intenta no quedar hipnotizado. Ah, me parece que hay una que no se mueve. Resulta difícil de creer, pero las filas no se mueven de su lugar. Puedes verlo si te concentras en una sola. Si fijas... Lo que he dicho yo, hay una que no se movía. Ignoras el movimiento constante de los casilleros blancos y negros, se vuelve evidente. A eso llamo ajedrez extremo. Llegamos al número 9. Steve Buscemi, al revés. ¿Puedes decirme qué está mal con Steve Buscemi? Quiero decir, espero que Steve esté perfecto, pero ¿puedes decirme qué está mal en la segunda imagen? Es que pasan iguales, las dos imágenes. Es que tampoco le veo nada raro con la segunda. Las dos fotos me parecen iguales. Deja un pulgar arriba si piensas lo mismo. Vamos a rotarla. Oh, no. ¡Guau, que jareto! Parece que mis ojos me engañaron una vez más. Por cierto, aquí hay otra divertida ilusión óptica. Número 10. ¿Que no es un perro? Una ilusión óptica similar a esta fue creada en el siglo XVIII y desde entonces han aparecido muchas variantes. Pero hoy en día sigue asombrando incluso a los espectadores más atentos. Cuando observas la cabeza de este lindo perro, seguramente ves solo eso, la cabeza de un perro. Pero en realidad, el dueño también aparece en la imagen. ¿Puedes encontrarlo en tan solo 10 segundos? ¡Ah, yo ya lo he visto! Si miras con atención la oreja del perro, notarás que no es una simple oreja. También es el gorro de un hombre. Inclina tu cabeza a la izquierda y ¡oh! Ahí está el dueño. Muy interesante, ¿eh? Aunque se parece a Donald Trump. Pasemos a la última. Número 11. Cajas. Hacen falta una caja grande, una pequeña y un poco de magia para que esta ilusión sea posible. Dejaré algo de lugar para tu imaginación. Discutámoslos en los comentarios. ¿Cómo es posible que la caja pequeña esté adentro, afuera y que sea parte de la caja grande al mismo tiempo? ¿Cuántas ilusiones ópticas lograste descifrar? Yo creo que he descifrado todas. ¡Pues en los comentarios! No olvides dejar un me gusta al vídeo, compartirlo con tus amigos y hacer clic en suscribirse para mantenerte en el lado genial de la vida. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo, sabes, daje un like que yo lo vea. Suscríbete a mi canal que ya somos 36 suscriptores. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Augures! ¡Augures! ¡Augures!